Fue uno de los puntos que se contempló en las necesidades, tuvimos la plática con el gobernador, había una solicitud de un pago en efectivo por el retraso que había, se nos explicó del proceso que ya se había dado de adquisición y el acuerdo que tuvimos con el gobernador fue poder revisar esos uniformes y él hizo el compromiso con nosotros que si esos uniformes no cumplían con las características que deberían de darse de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al reglamento, pues indiscutiblemente tendrían que devolverse. Y les anuncio, eso se hizo el día de hoy, se revisaron y ninguno, muy pocas prendas fueron aprobadas por los compañeros, la gran mayoría de prendas no fue a la satisfacción de acuerdo al reglamento y a las necesidades, no fue, no acreditaron para poderse ser recibidas. Entonces tenemos este problema y vamos a acudir al gobernador por el compromiso que hay para que nos dé una solución de fondo de este problema que ya venimos muchos años atrás, teniéndolo consecutivamente, pues son parte, o son los puntos que se trataron y por eso de manera coordinada con los trabajadores se tomó la decisión de aperturar el área de consulta externa, laboratorio programado de nuestra unidad para a partir del día de hoy a las 3.30 de la tarde, reanudando todas las actividades de estos hospitales. Vamos a tener, les anuncio, una asamblea general el día martes a mediodía para poder darle una respuesta a los compañeros de acuerdo a lo que nos indique la gubernatura y ya tomaremos la decisión que consideremos pertinente para esta problemática especial. No sé si hay alguna pregunta, voy a despedirle el micrófono a cualquiera de los compañeros de la vida. ¿Hay alguna fecha límite para emplazar al gobierno en caso de incumplimiento y irse nuevamente a la huella? El mismo martes, de acuerdo a la respuesta que tengamos, vamos a tener que realizar una consulta con los trabajadores y decidir, pero los uniformes que hasta ahorita nos están dando son de muy mala calidad y los zapatos, pues los compañeros que conocen de las marcas, pues no son los mismos que ofrecen en las tiendas departamentales o en las zapaterías en donde hay una distribución de las marcas originales.